Hoy comenzaremos a remodelar la casa Chancellor. Al fin. Cielos, necesitaba esto. Tenemos todo en marcha. Quiero intentar sacar estos muebles. Y vamos a mantener este gabinete aquí. Así que nadie lo tocará. Tendremos cuidado. Comenzaremos por esto. Y si conseguimos abrir el espacio entre la cocina y el comedor, habríamos logrado un gran avance. Lo lograremos. Será más ancho y alto. Estoy seguro. Para ver cómo será cuando esta pared desaparezca. Hay un equipo listo para trabajar. Ojalá hoy avancemos lo suficiente. Exacto. ¡Vamos, equipo! Bien, empecemos. ¡Adelante! Sacar solo los muebles. Cambió la cocina. Esto es lo siguiente. Sí. ¡Sí! Oye, es la cocina. Había que derribar esa pared para ver el potencial que había. Entonces... Y ahora también hay mucha más luz en el comedor. Sí. Cambió el comedor tanto como la cocina. ¿Qué opinas? ¿Todo se cayó en el sótano? Sí. Es increíble, ¿no? Buen trabajo, Josh. Aterrador, pero increíble. Me asusta un poco. Josh es uno de mis mejores amigos. Era mi compañero de cuarto en la universidad. Encontró una escuela que ha estado abandonada por mucho tiempo. Le dieron permiso para entrar. Me llamó y me dijo, Oye, iré a rescatar algunas cosas. ¿Quieres venir a ver si hay algo útil? Y, por supuesto, que acepté. Hay un poco de basura aquí en la puerta. ¡Oh! Esto es increíble. Con cuidado. Oigan, miren esto. Esta es la escalera más hermosa que he visto. Me siento en una catedral en ruinas. ¡Qué maravilla! ¡Oye, ven! ¿Dónde estás? Aquí, en un cuarto lleno de bancas de iglesia. ¿Bancas de iglesia? Sí, bancas de iglesia. Es cierto. ¿Hay buena madera bajo el cojín? ¿Lo necesitas? ¿Sabes cómo usarlo? Serán unos asientos para su rincón de desayuno. Mira esto. ¡Esto es perfecto! Quiero irme antes de que los zombies nos encuentren, así que, ¿por qué no se adelantan? Toman esa banca y nos largamos de aquí. Uno, dos. No sé si puedo hacerlo. Es tan pesado. Era broma. Vamos a sacar todo esto. Usaremos la banca en el rincón del desayuno. ¿Cómo mide nuestra banca? 3.33 metros. ¿Qué tan grande es el espacio? 1.22 metros. Perfecto. Esta banca solo tiene que ser cortada por la mitad y luego ser montada en la pared. Demos la vuelta. La cortaré por la mitad, la montaré en la pared y Erin dirá que soy su héroe. Así de fácil. Esta es la vista del rincón del desayuno. Habrá una pequeña mesa en el centro. Claro, será más corta. Y este será el frente. Y la montaré contra la pared. Esta construcción más fácil que he hecho. Tendré que hacer dos cortes más. Sabes, cuando hablamos de este rincón para desayunar... Creímos que sería el elemento sobresaliente y ahora es como si hubiera desaparecido. No quiero perderlo porque me encanta. No, no irá a ninguna parte. Vamos a destacarlo. Ahora que tenemos una bella cocina, este espacio está siendo olvidado. Así que debemos darle más protagonismo. ¿Qué hay de esto? ¿Quieres hacer una especie de cubierta? ¿Crees que sería posible conseguir láminas de cobre? Podríamos envolverlo y doblarlo alrededor del frente. Y quiero rescatar estas piezas, quitándoles la pintura. Puedes tomar las piezas y remojarlas en una olla con detergente. ¿Cómo vas? Voy bien. Hizo falta un poco de ayuda adicional con el lijado. Son de cobre. ¡Qué bien! Me han desafiado a envolver la encimera en cobre. Así que tendremos que cortar muy bien los rincones para poder hacerlo. Esto será difícil. Sí. Será trabajo duro. Sí. Pero creo que solo está tapado por abajo. Si tuviéramos un cuchillo multiusos y lo recortáramos, haría este trabajo 100 veces más fácil. Me gusta cómo suena eso. Perfecto. Lo logramos. Se desliza hacia adentro. Ahora solo debemos recortarlo. No puede ser. ¡No lo creo! ¿Cómo era esta cocina antes? Esto parece un sueño ahora. ¡Es increíble! Esta es la mejor cocina que hemos hecho hasta ahora. Yo también lo creo. Creo que a Brooke no le gustó la cocina. Esta es la cocina que siempre quisimos. Me encantan los colores. Es tan luminosa y alegre. Y esta encimera se ve increíble. Lo sé. Mira esto. Este material me gusta mucho. Queríamos que los pequeños toques de cobre en toda la casa armonizaran con los colores de la chimenea. Y los azulejos, increíbles. ¿Vieron el rinco en el desayuno? Mira, esto es precioso. ¿Lo ves? Esta es una vieja banca de iglesia que llevamos a mi taller. La cortamos y luego la anclamos a la pared. Es asombroso. Sí que lo es. Me encantan. Las bancas armonizan muy bien. Ya lo creo. Se parecían mucho a las bancas de la iglesia de la que veníamos en Nashville. Así que es un buen detalle recordárnoslo. Mantuvimos esta inclinación de la escalera y luego la imitamos de este lado y añadimos algunos detalles. Mantuvimos esta encimera que ya estaba aquí, pero la envolvimos con cobre para que combinara. Esta encimera quedó perfecta. Rompe la monotonía del blanco que estaba aquí. Gracias por ver el video.